¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es viernes, fin de semana. Ya está pensando usted a dónde acudir, qué lugar visitar durante estos días y aprovechar todo lo que nos ofrece el sector turístico. Queremos invitarle a que se quede con nosotros en esta emisión de C7 Negocios. Porque mire, existen proyectos que son tan grandes que les ha permitido perdurar con el paso del tiempo. Y estos proyectos que además de permitirnos disfrutar lo que nos gusta, cuando hablamos de hacer una actividad o practicar una actividad que para muchos bien puede ser considerada como un deporte y que esta se pueda combinar con la visita a los destinos que tienen, estados, ciudades y sobre todo países, pues se vuelve en una verdadera oportunidad y una alternativa que además nos ofrece el sector turístico. Hoy le queremos invitar a que se quede con nosotros porque vamos a conocer los detalles de la Ruta Vallarta y todo lo que implica en su entorno. Es decir, cuántos municipios están involucrados, qué significa esta Ruta Vallarta, por qué fue constituido o consolidado este proyecto, por qué se ha integrado y cada vez crece en el número de participantes, pero sobre todo cuál es la derrama económica que permite generar un proyecto de esta naturaleza. Quédese con nosotros, le queremos invitar a conocer a varios municipios que nos llevan precisamente a esta gran Ruta Vallarta. 30 30 5307, los números telefónicos que por cierto desde este momento están a su disposición para que participe con comentarios y sugerencias y además nos haga llegar pues también sus propuestas, qué es lo que le gustaría ver en esta emisión de C7 Negocios, qué temas le gustaría que pudiéramos compartir con usted y además también tendrá el aliciente de participar en las convocatorias. Hoy vamos a entregar, por cierto ya, hoy entregamos las cortesías para que se vaya al Acuario Michín, que se ubica pues nada más y nada menos que en el Parque Alcalde, en plena zona metropolitana de Guadalajara y es un referente que se ha convertido en un atractivo turístico para la capital del estado de Jalisco. También tenemos cortesía para el V Congreso Latinoamericano del Aguacate, una cortesía muy interesante que le permite accesar a los diferentes talleres y conferencias, pero sobre todo conocer la tecnología que se aplica en los diferentes segmentos, desde el cultivo hasta el aprovechamiento del aguacate y sobre todo las oportunidades de negocio que esto genera. La cortesía tiene un costo de 5 mil pesos porque incluye alimentos, transporte, perdón, obviamente la logística para que usted pueda permanecer en la feria y en el recinto, así es de que la invitación está abierta. Y también tenemos el kit de cosméticos, Elegant Cosmetic, que por cierto ayer estuvieron platicándonos de su gran proyecto, un proyecto que ofrece productos de calidad y estos productos los compartieron para el público de C7 Negocios, así es de que si le interesa también tenemos este paquete para usted, 30 30 53 07. Yo le comparto que un motociclista mexicano sale de su casa y sin importar la ruta que tome, sabe que a los 5 minutos comenzó una gran aventura, ya que el país ofrece maravillas en el camino, desde carreteras desafiantes hasta paseos por pueblos, bosques y cañadas asombrosas, pues el clima del país permite rodar en cualquier momento. Los conductores tienen la oportunidad de poder pasar una experiencia emocionante a máxima velocidad, bueno, pues obviamente dentro de los límites de seguridad, recorriendo los hermosos paisajes de nuestro estado. Las motocicletas de cuatro llantas se han convertido en un medio de gran utilidad, ya que se ven por la playa, además les permite tener acceso a las montañas, pasan por los ríos y usualmente se utilizan para el ocio y el entretenimiento, es decir, la recreación de las actividades que nos ofrece, pues para muchos considerado el deporte de este tipo de vehículos, llegando incluso a tener una utilidad profesional. Inicialmente fueron utilizadas en zonas agrícolas para labores de trabajo diario, años después se convirtieron en vehículos destinados al ocio y a la competición. Hoy en día es muy común ver numerosas empresas que organizan rutas o excursiones en motocicletas a diferentes destinos, y esto se ha convertido en una gran propuesta en el segmento del turismo. Hoy vamos a platicar sobre la Ruta Vallarta, que se celebra en el mes de septiembre y en ella participan aproximadamente 35 motoclubes provenientes de los diferentes estados del país, los cuales harán un recorrido de más de 400 kilómetros partiendo desde la ciudad de Guadalajara hasta llegar a Puerto Vallarta, el destino de playa más conocido del estado de Jalisco. La mayoría son de la ciudad de Monterrey, que cuenta con ocho motoclubes, les siguen cuatro de Guadalajara y dos del interior de Jalisco, además de las ciudades de Culiacán, Los Altos, el Distrito Federal o la Ciudad de México, Poza Rica, San Juan de los Lagos, Chihuahua, San Luis Potosí, Laredo y Nuevo Laredo, además de Toluca, así como Torreón, Jalapa, Ciudad Victoria, Nogales, Morelón, incluso de Los Ángeles, California, llegan algunos integrantes de estos motoclubes. La edición 19 incluye nuevas rutas por descubrir para que cada participante viva experiencias únicas, diferentes, nuevas propuestas, nuevas alternativas que se convierten, obviamente, en una invitación a disfrutar lo que ofrece el estado de Jalisco. Y ahí tiene usted las imágenes de lo que significa esta ruta Vallarta. Y para mí es un gusto saludar todos los viernes, nos acompaña con temas interesantes en el sector turístico. Tania Aranda Herrera colabora con el C7 Negocios. ¿Cómo estás, Tania? Buenas noches. Si hoy nos quieres invitar a la ruta de Vallarta. Efectivamente, Fabián, hoy vamos a hablar de un evento que se hace año con año, que ya este 2017 es la edición número 19, que ha ido creciendo, como lo mencionabas al principio del programa, que genera también derrame económica y actividad turística. Precisamente eso es algo de lo que vamos a tratar el día de hoy, para ver cómo este tipo de eventos pueden abonar y apoyar a los municipios por los que pasan, a la actividad de las familias que ahí habitan, a las tienditas, a los pequeños comercios, porque sin lugar a dudas las personas que transitan por toda esta ruta Vallarta requieren comprar bebidas, comprar alimentos, requieren lugar para hospedarse. Entonces, de toda esta logística y de todo esto vamos a hablar el día de hoy con Arturo Lías, quien pertenece a Motoclub TT. Buenas noches, Arturo. Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias por recibirnos aquí una vez más en C7 Negocios y C7 Jalisco, que siempre está apoyándonos en todos los sentidos. Bueno, y es que déjeme decirle que una de las propuestas que ustedes tienen es la de, además de disfrutar algo que a ustedes les encanta, que es el de andar en estos vehículos y recorrer las carreteras, los destinos de nuestro país, ya no llamo solo de Jalisco, sino de nuestro país, encuentran en la ruta Vallarta nuevas oportunidades. Son ya 19 ediciones, pero lo estabas platicando hace un momento antes de entrar al aire, que prácticamente cada año están modificando la ruta y dando nuevas oportunidades a conocer más puntos que ofrece, en este caso, por ejemplo, el estado de Jalisco. A ver, platícanos un poquito sobre la historia de este gran proyecto, que ya tiene 19 años, que está a punto de cumplir ya los 20, esperemos el próximo año también en esta emisión de C7 Negocios, estemos platicando ya sobre las dos décadas de esta ruta Vallarta, pero en particular, cuéntanos un poquito la historia, cómo comenzó todo esto. Bueno, la historia realmente se va hasta 47 años atrás, con el inicio del Vallartazo organizado por allá, algunas personas, Felipe de Aguinaga y demás, que fundaron posteriormente el Motoclub Enduro Guadalajara, club que actualmente existe y que, bueno, no sobra decirlo, es el número uno a nivel nacional también en la cuestión de organización de eventos, de competencias, de carreras de enduro y que sigue vigente. Incluso actualmente, el día de hoy, está la gente de este motoclub representando a los jóvenes talentos tapatíos a México, en la carrera ISDE, que se llama, que es los seis días de enduro, en Francia. Se está desarrollando ya en estas semanas y, bueno, vamos a estar por allá también. Entonces, esta historia realmente va hacia atrás desde 47 años, que estamos hablando ya del inicio de las motocicletas, cuando obviamente no había caminos, cuando todo era terracería. Y, bueno, actualmente nosotros con la ruta Vallarta, que le llamamos por el Motoclub TT, que fue quien inició o retomó esto, abriendo no solo a las motos de dos ruedas, a las motos de enduro, sino también a los cuatrimotos que en aquel entonces iban iniciando en esto del off-road o estaban participando cada vez más. Y, actualmente, que los carritos que los conocen como Razer, Maverick, que son los carritos de dos o hasta cuatro pasarecos, que estamos exactamente viendo en pantalla. Y, bueno, ahora con estos nuevos vehículos, pues, bueno, estamos abriendo nuevos caminos. La realidad es que cada vez en el país, o por lo menos en Jalisco, hay cada vez más carreteras. Sin embargo, hemos tenido siempre la idea, la gente que está detrás del Motoclub TT de cada edición, hacer una ruta diferente. Es muy difícil. ¿Por senderos? Por senderos, realmente, por caminos ya muy viejos, que se utilizaban anteriormente, que comunicaban a lo mejor a algunas poblaciones. Incluso, alguna de las rutas que transitamos actualmente son la ruta a los peregrinos, que le llaman, de todos los peregrinos que van a Talpa a visitar a la Virgen. También son rutas, pues, ya, obviamente no aptas para los vehículos convencionales, pero que son lo que nosotros buscamos, ¿no? Dar la vuelta a las carreteras, que si bien cada vez hay más carreteras, pues también encontramos siempre, la verdad, no sé cómo le hace la gente que se encarga de trazar las rutas, pero no, no, siempre nos tienen sorprendidos, pues, con la naturaleza que hay, ¿no? Siempre encuentran novedades, pero además algo que vale la pena resaltar, y a propósito de las imágenes que veíamos, es que ustedes tratan de proteger, perdón, de proteger el medio ambiente, es decir, que haya una participación directa del sector turismo al momento de estar haciendo estos recorridos, pero con la responsabilidad de preservar los espacios, de conservarlos, de respetar la naturaleza, que es algo que ustedes están promoviendo con los motoclubes. Así es, nosotros, bueno, nos acercamos realmente con el gobierno del Estado de Jalisco, que afortunadamente nos abrió las puertas desde hace cuatro o cinco años que las tocamos con ellos por la cuestión de, pues, tener un acercamiento real con las autoridades. Y de garantizar la logística. Así es, garantizar la logística, garantizar la seguridad para toda la gente que nos visita de todo el país y del extranjero. Y, bueno, muy contentos de que nos hayan abierto la puerta, en particular la Secretaría de Turismo, al licenciado Enrique Ramos, al licenciado Jorge González Moncayos, que siempre nos ha estado apoyando ahí con la licenciada Angelina, para tener un acercamiento no solo con los municipios, sino también con todas las autoridades del Estado y con todas las autoridades federales que nos han brindado siempre su apoyo y que, bueno, han garantizado este clima de seguridad, no solo para los visitantes de Jalisco, sino también para los pobladores de los municipios por donde circulamos, porque es una realidad que antes a los motociclistas no nos querían ver por ahí, por los caminos, que porque hacíamos ruidos, que porque ensuciábamos, por alguna otra cosa. Y a diferencia de hace, te puedo hablar incluso de hace cinco o seis años que a lo mejor hasta piedra nos aventaban a nuestro paso, ahora nos reciben con una sonrisa, con un saludo, gracias a toda esta gestión que se ha hecho, porque las autoridades están involucradas, porque a nuestro paso saben que vamos a llegar, saben por dónde vamos a pasar, nos coordinamos y aunque antes tratábamos de no pasar las poblaciones o las cabeceras, ahora nos piden, ahora nos piden que pasemos por ahí, por su población, que sea un atractivo también para la gente que está ahí, obviamente el consumo por default de las tienditas, la gasolina, el hospedaje, todo eso va generando una derrama económica importante, no solo para Puerto Vallarta, que es nuestro destino final, sino durante los dos. Por todas las localidades. Oye, pero ¿cómo se logra esto? Es decir, tú estás hablando, primero la logística de crear estos recorridos, estas rutas que estamos viendo en pantalla, pero segundo, el hecho de que la gente, los habitantes de las diferentes comunidades, pues los volteen a ver a ustedes ya como una oportunidad, es decir, que disfruten incluso el paso de quienes participan en estos motoclubes. ¿Cómo lograron ustedes fusionar esta parte? Porque a veces somos celosos, de nuestro territorio, lo queremos conservar y como tú lo dices, híjole, cuando vemos una máquina cerca de nuestros bosques, de nuestros paisajes naturales, pues lo consideramos como una agresión, sin embargo, ustedes han podido fusionar esto con la responsabilidad de que cada uno de los integrantes que realizan este recorrido, pues también asuma ese compromiso de respetar la naturaleza. Claro, si en primera instancia nosotros circulamos únicamente con caminos que ya existen, es decir, no estamos intentando por ahí, no abrimos nuevas brechas, es muy difícil abrir muchas brechas y de hecho las que ya existen, que están abandonadas, a veces es muy difícil transitarlas, pero siempre respetamos eso. Tenemos mucho contacto con los seguidatarios cuando pasamos por una propiedad privada, es decir, que siempre nos vamos a encontrar a lo mejor con una puerta, con un guardaganado, con un candado y siempre somos muy respetuosos, a diferencia a lo mejor de otra gente que no lo hace, de pedir permiso, de ver en qué podemos ayudarles, a lo mejor acercar despensa, ayudar a conservar los caminos que ellos tienen, por una parte particular, digamos, por la otra parte la gestión con las autoridades, por medio obviamente de la Secretaría de Turismo y del gobierno del Estado de Jalisco, pero también directamente con cada uno de los municipios y escuchando también lo que ellos quieren saber, en el caso particular una experiencia que tuvimos el año pasado en la reunión de autoridades, nos acompañó el alcalde, el presidente municipal de Huachinango, que estuvo aquí, nos pidió que pasáramos por su municipio que actualmente no lo pasábamos o anteriormente llegamos a cruzar por ahí, este año se hizo la ruta de tal manera que pudiéramos llegar a Huachinango a visitar a su población y no solo eso, sino también generar una pequeña derrama económica por medio del DIF o de las casas de asistencia locales, de que este año, por ejemplo, comamos en esa población y por ejemplo en Agualulco, el mercado, desayunemos, vamos generando, como ustedes bien dicen, pues visita y derrama económica. Efectivamente es eso, generar que los habitantes vean el beneficio y también el gusto por ir y conocer cuáles son los diferentes tipos de racers, de motociclistas, de ver a las personas que van y también otra cosa que tienen ustedes que toman en cuenta es que tratan de hacerlo también familiar, veíamos en las imágenes que se veían niños también en los vehículos, de qué manera ustedes protegen también esta parte, que el evento sea un evento familiar. Bueno, realmente el Motoclub TT con sus 18 años ya de existencia, a lo largo de estos años nos hemos preocupado por ser un club familiar, es decir, nosotros con nuestros socios que somos amigos más que otra cosa, cada mes estamos realizando un evento de diferentes partes y la mayoría estamos involucrando de alguna u otra manera a la familia, hay lugares donde vamos por ejemplo a Barra de Navidad y nos vamos a un puente, nos hospedamos ahí y hacemos el circuito, un circuito ahí, hay otro recorrido a Mazamitla por decir algo, que vamos y venimos el mismo día y tratamos de involucrar a la gente. Ahora con estos vehículos de dos y hasta cuatro plazas pues es muy padre que van los hijos, las hijas, las esposas, la familia, van hermanos, entonces esto lo hemos tratado de transmitir a los clubes que nos acompañan que de alguna manera son clubes que ya tienen muchos años, a lo mejor hasta 10 algunos de ellos acompañándonos y que han creado esta filosofía de que sea no solo la hermandad de amigos sino también los lazos familiares que se vean desarrollados en una actividad que a final de cuentas es recreativa y deportiva. A ver, ya nos hablabas de la logística y del nacimiento de este proyecto de la Ruta Vallarta pero ¿qué es la Ruta Vallarta? Es decir, ¿cuál es el significado real que ustedes le apuestan a este recorrido y este transitar por diferentes municipios del estado de Jalisco hasta llegar a un destino que es hoy por hoy uno de los principales destinos ya más allá de Jalisco, ¿no? Uno de los principales destinos turísticos de México y al que pues quieren llegar incluso turistas del extranjero. Si te parece nos lo platicas al regresar de la pausa ¿qué es la Ruta Vallarta? ¿cuál es su punto de vista sobre este proyecto? Y vamos a conocer más sobre estos diferentes puntos que van a visitar y qué es lo que ha evolucionado o cómo se ha manifestado la evolución a propósito de estos trayectos. Hablábamos de mejoras en la economía pero también hay una responsabilidad social en la que ustedes se han acercado a las instituciones en este caso a las autoridades municipales para comprometerse a mejorar también el entorno ¿no? A través de los consumos y demás. Entonces hay un dinamismo económico. ¿Les parece? Vamos a regresar platicando sobre este tema. 30 30 5307 los números telefónicos. Le quiero recordar tenemos cortesías para que se vaya al Acuario Munchín. Hoy, hoy vamos a entregar las cortesías dobles y es un destino maravilloso, Tania. Claro, es una muy buena oportunidad para que se vayan este fin de semana a disfrutar del acuario que lo tenemos aquí súper cerca en el Parque Alcalde. Claro que sí. Bueno, pues ahí está la invitación para que usted participe. También tenemos las cortesías para el Quinto Congreso Latinoamericano del Aguacate y el kit de cosméticos el Elegance Cosmetic que lo ve usted aquí en su pantalla. 30 30 5307 vamos a la pausa regresamos. Cada vez que recibimos sus comunicados para nosotros es un privilegio y un honor así es que le invitamos para que participe con sus comentarios y sugerencias. El número está totalmente a sus órdenes 30 30 53 07 si me lo permite voy a leer algunas llamadas de nuestro público Hilda Gabriela Cervantes en Mendoza manda saludos dice que es un gran espectáculo ver llegar a los motociclistas a los diferentes poblados en esta ruta. Es lo que nos comenta Claudia Hernández saludos y una felicitación por el programa muchísimas gracias por la felicitación muy amable igualmente saludos Verónica Sánchez de la Colonia Constitución ¿a qué retos se enfrentan en la ruta Vallarta? Son muchos los retos ¿no? Son muchos los retos en primera instancia desde que organizamos pero bueno ya hablando en particular del evento en sí nos enfrentamos a ríos nos enfrentamos a deslaves nos enfrentamos a grietas Esto es en el recorrido Es el recorrido así es durante el recorrido la mayoría de vehículos de cuatro llantas pues son pues bastante aptos digamos para pasar todas estas zonas sin embargo pues es bastante complicado ¿no? también porque a veces hay piedras hay lodo y la combinación de factores pues hace que no sea nada fácil los caminos por donde circulamos de hecho son muy angostos y tienes literalmente el cerro de un lado y el barranco del otro entonces también tienes que ser muy cuidadoso ¿no? en el caso de los ríos procuramos no pasar ríos caudalosos por evitar accidentes por seguridad sin embargo pasamos a rollos que de repente en un segundo pueden subir su cauce porque además viajan en temporal de lluvias viajamos en temporal de lluvias en esta temporada la fecha tradicional había sido el puente de septiembre para el vallartazo en el motoclub TT decidimos pues salirnos un poquito de esa fecha por el tema de que Puerto Vallarta y los demás destinos turísticos pues están saturados por el puente lo modificamos a septiembre la gran mayoría de grupos salimos en septiembre sin embargo desde junio, julio que comienza a llover y hasta octubre noviembre quizás hay grupos saliendo ¿no? tanto clubes amigos o empresas que están organizando también este tipo de recorridos están a lo largo de estos meses saliendo grupos de 30 personas 50 personas 100 personas etcétera bueno hay más llamadas del público Israel Castellanos felicitaciones por el programa que tengan éxito en la ruta Vallarta Reina Medina de Batallón de San Patricio nunca me pierdo el programa muchísimas gracias por honrarnos con su presencia María Cristina Robles de Tlajumulco muy bueno el programa saludos a su servidor hombre muchísimas gracias igualmente Cristina Morales también le agradecemos el reporte telefónico al igual que a Olivia Ramos y a María Guadalupe Padilla Jiménez de Tepatitlán Jalisco dice nos gustaría conocer alguna ruta pero también del aguacate bueno por lo pronto si van a realizar recorridos tenemos cortesía si van a realizar recorridos nuestros buenos amigos de pues este gran proyecto que tiene que ver con el evento internacional latinoamericano del aguacate del quinto congreso latinoamericano del aguacate se ha realizado en varios países sudamericanos y en esta ocasión le toca el privilegio de llevar a cabo este evento al estado de Jalisco y bueno tenemos también cortesía y en algún momento a lo mejor ustedes pueden pensar visitar las huertas de aguacate y demás porque están buscando también propuestas para poder sí, claro de hecho tenemos muchos amigos que están en el sector del aguacate de los berries y demás que disfrutan del motociclismo y bueno obviamente hemos ido a regiones por ejemplo Ciudad Guzmán en la zona del Calac que el año pasado nos recibieron en una zona aguacatera entonces sí pues ahí vamos ahí también obviamente respetando todos los caminos todas las funciones para conseguir nuestra unidad ¿no? para hacer estos recorridos Tania sí Tania ya se ha subido a los vehículos sí, ya me ha tocado y la verdad es que es una experiencia impresionante uno no se imagina la adrenalina pero también hay que aclarar que son vehículos muy seguros y obviamente el equipo que se tiene que traer al hacer uso de estos vehículos es muy importante bueno ese es otro de los puntos que también vamos a seguir platicando porque pues los clubes son muy unidos cuando un compañero está en desgracia en situación compleja ustedes se apoyan se unen entre todos y salen adelante con la ruta el objetivo es llegar a su destino entonces y todos juntos que es otro de los proyectos también en los que se trabaja que vayan en grupo en conjunto ya estamos platicando estos detalles Carolina Esparza también manda saludos está participando en la convocatoria al igual que Roberto Villaseñor Hernández del sector Hidalgo ¿hay algún límite de edad en la ruta Vallarta? nos pregunta bueno solicitamos que quienes conduzcan sean mayores de edad sin embargo pues ha habido acompañantes o ha habido pilotos por ejemplo en nuestro club hay incluso mujeres y chavitos el menor tendrá alrededor de 16 años y en la ruta a veces hay personas más chicas por ejemplo este año nos acompaña un hijo de un integrante que tiene 8 años bueno pero que ha tenido capacitación y va como compañero o sea manejando de 14 a 16 ya hay gente que va manejando más chiquitos van de compañeros generalmente y es como decíamos pues una experiencia familiar a final de cuentas Marisela Ayala de Jardines de Guadalupe saludos a nuestros invitados a su servidor muchísimas gracias Juanita Esparza le agradecemos de artesanos aquí en Guadalajara disfruto mucho el programa ojalá durara más tiempo mande saludos a Tania a nuestro invitado muchas gracias Linda Covarrubia solicitaciones al programa saludos al equipo de C7 Negocios nunca me pierdo el programa dice José Barrios García lo cual le agradecemos muchísimas gracias Víctor Durón también le agradecemos Sandra Gómez de La Perla Lourdes del Rocío Rayas Gaitán de La Alameda mande saludos hombre muchas gracias igualmente y Ramón Arreola también saludos a nuestros invitados bueno hablábamos sobre la ruta Vallarta ya hablábamos de logística ya hablábamos de seguridad ya hablábamos de estrategias para poder modificar las rutas pero en sí ¿qué es la ruta Vallarta? ¿con qué objetivo nació esta ruta Vallarta? ¿y qué es lo que ofrece en la actualidad? bueno realmente la ruta Vallarta es un tour un paseo de amigos de la gente que disfrutamos del motociclismo off-road que es básicamente pues andar en los cerros ¿no? practicar el motociclismo en los cerros anteriormente éramos pilotos de dos ruedas que proveníamos de competencias de enduro de motocross de diferentes modalidades y actualmente pues bueno con la entrada de los cuatrimotos y de los race pues bueno es más amplio digamos el universo en el sentido que cualquiera por decirlo de alguna manera pues puede ya conducir un vehículo de este tipo y es sobre todo la convivencia ¿no? el reto de llegar a Puerto Vallarta de enfrentarte a veces a situaciones extremas los caminos las condiciones del clima es todo una aventura y que al final de cuentas lo que te queda pues es el gusto de haberlo logrado obviamente llegando Vallarta pues todo lo que el mundo quiere es disfrutar de allá de la fiesta disfrutar de la playa de obviamente lo inigualable que una cosa en particular que tiene esta ruta Vallarta es de que salimos prácticamente de la capital del estado obviamente una de las más grandes del país con todas las facilidades para que ellos lleguen aquí vía carretera vía avión como lleguen ya sea sus vehículos y los participantes salimos de los valles cruzamos el bosque nos internamos en la selva y caemos literalmente al pacífico entonces es un atractivo que no cualquiera puede presumir aunque hay otros eventos que se han ido gestando también a lo largo de y a raíz de visitar la ruta Vallarta en otras partes del país y que han tenido similitudes pues no es lo mismo realmente realmente los terrenos de Jalisco son de presumirse hemos estado y lo decimos a ciencia cierta porque hemos estado en otros estados Veracruz Nuevo León Baja California que cada uno tiene sus particularidades obviamente hay rutas muy bonitas como en Chihuahua que está la Sierra Tarahumara que acaba de ser hace algunas semanas pero Jalisco tiene algo único que es todo esto en conjunto a ver háblanos de la seguridad como garantizan ustedes la seguridad de los integrantes ya también nos decía es que bueno los equipos hay que portar el casco el traje especial háblanos de estos detalles que bien convierten a una ruta como esta la de la ruta Vallarta en algo muy fino pero que además permite que la familia pueda disfrutar de estos trayectos que son de difícil acceso al final así es si prácticamente solo en este tipo de vehículos podemos ingresar a estas zonas por eso es y lo presumimos mucho es la magia de esto porque muy pocas personas pueden entrar realmente adentro de Jalisco tan adentro como lo hacemos nosotros y lo hacemos siempre con todas las medidas de seguridad porque para nosotros es importante que así como salimos de nuestra casa pues regresemos con bien obviamente es indispensable el casco al utilizar el casco y bueno dependiendo del tipo de vehículo en los carritos a lo mejor es un poco menos por el tipo de cabina que tienen en los cuatrimotos es algún tipo de equipamiento y en las motos los que vamos en motos de ruedas es básicamente pues mayor la cantidad de equipo pero bueno va desde la ropa especial que es un jersey y un pantalón especial todo lo que llevamos adentro que son protecciones en los codos en las piernas en el cuello en el pecho y obviamente guantes los goggles que le llamamos que son los lentes ¿hay cupo limitado? es decir ustedes se basan en un número determinado de participantes en estos recorridos en el caso de motoclub TT si limitamos a 555 participantes que son prácticamente los invitados que tenemos especiales de los diferentes clubes que en este caso generalmente son 30, 35 los clubes que nos acompañan mucha gente queda afuera desafortunadamente porque no podemos dar cupo para toda la gente porque queremos que esto sea algo organizado precisamente por eso por cuestiones de logística y de seguridad de los integrantes exactamente porque queremos que la gente que venga lo disfrute llegamos a ser hasta 800 pero realmente cuando vas en un camino donde el lodo está a 30 o 40 centímetros de hondo pues ya es difícil que los vehículos vayan circulando entonces por eso tratamos de que sea confortable en todos los sentidos en el hospedaje en el recorrido y demás bueno pues estaremos muy al pendiente de la ruta ¿dónde la podemos consultar para todos aquellos que quieran verlos pasar? en motoclubtt.com motoclubtt.com facebook, instagram también motoclubtt.com bueno pues todos los municipios ya los están esperando sin duda para que vayan por favor tres papeletas dobles tres papeletas dobles rápidamente la mano santa me vas dando las llamadas yo se las voy pasando a Tania para quien nos haga el favor muchas felicidades a Carlota Esparza también a María de Jesús Murillo y finalmente felicidades a Cintia Citlaly Carrillo Vázquez ya tienen sus cortesías dobles para que se vayan a la cuara un michín muchísimas gracias a Arturo Díaz presidente de la asociación jalisciense de motociclismo Tete muchas gracias por habernos acompañado muy amable Tania nos vamos nos vamos y los invitamos a que disfruten los destinos turísticos de nuestro estado muchísimas gracias por el favor de su atención muy buenas noches feliz fin de semana ¡Gracias!